A menos hombres de la información, hombres del análisis en esta jornada. La pregunta que el país se hace en este momento es, ¿qué está pasando con el Tribunal Supremo Electoral? No es lo que aparentemente podría ser una sola falla. Son muchas, no se sabe si fallas, no se sabe si son errores. Pero algo ha tenido que pasar para las continuas observaciones, diremos así, que se le han venido haciendo al Tribunal Supremo Electoral. La papeleta, los que no pudieron sufragar, terminaron en otro recinto. El escrutinio que hoy está paralizado en este tema. Porcentajes que están en alto y luego terminan más bajo conforme al escrutinio que debería subir, no bajar. Y otros temas más. Están con nosotros esta noche para el análisis, don Jorge Lazarte, a quien hemos invitado porque ha sido vocal de la Corte Nacional Electoral. Y a Raúl Peñaranda, a Raúl Peñaranda, periodista, ustedes lo conocen, pero hoy lo hemos traído como director del padrón biométrico de la Corte Nacional Electoral. Ambos muchísimas gracias. Gracias, John. Gracias, John. Tú has sido director del padrón biométrico. Director de comunicación. De comunicación. Director de comunicación del padrón biométrico. Yo alguna vez escuché decir, no, aquí no se puede hacer un padrón. Y creo que fue una de las primeras observaciones que le hicieron a este tribunal. Por entregarlo, no entregarlo, muertos y demás, que parecieron. ¿Cómo dejaron el padrón ustedes? Fue realmente una movilización ciudadana muy importante. Se hizo un padrón biométrico excelente, con 5.2 millones de bolivianos y bolivianas registrados, tanto en Bolivia como en el exterior. Y que tenía un sistema de depuración y de auditoría externo. Pero de eso han pasado 5 años ya. Y entonces realmente no podría decir. Pero lo interesante del empadronamiento biométrico no fue tanto el proceso en sí, que fue muy exitoso. La cámara de fotos, las huellas, etc. Sino haber aumentado en 25% la cantidad de registrados. ¿Por qué se logró eso? Porque había un sistema de empadronadores móviles que fueron a todos los rincones del país. Ellos con su camioneta y su motor de gasolina, para que funcione la computadora, porque llegaban a lugares donde no había electricidad. Nunca el Estado había llegado a todos los últimos caceríos. Por eso es que se aumentó tanto la cantidad de votantes. Pero si es tan bueno y tenía un tan buen sistema de depuración, ¿cómo comienzan a aparecer muertos? O gente que va con una circunstancia y le dice, no, te tienen que votar en otra, por ejemplo. Claro, si nosotros nos acordamos la elección anterior, la del 2009, cuando se puso en marcha este padrón, no hubo ninguno de estos problemas. Todo estuvo en normalidad. Yo creo que el problema del tribunal ahora es haber despedido a tanta gente, gente que trabajaba ahí por muchos años, gente que sabía hacer su trabajo. Y que al poner a, incluso los mismos vocales, son gente que no conoce del tema electoral, excepto alguno de ellos. Y al haber realmente contratado gente que no tiene ninguna experiencia, no han sabido cómo administrar este proceso electoral. Al extremo de que varios de los vocales no conocen la norma. O sea, incluso cuando están hablando de la norma electoral, uno se da cuenta que tienen ellos mismos errores. O sea, que ni los vocales. Tengo información de que se ha despedido a muchísima gente, empezando por el de informática, el de logística, etc. Cuando pones a gente que no sabe su trabajo realmente, los resultados son los resultados que vemos ahora. Pero el problema parte incluso de la sala plena. De los siete vocales, muchos de ellos no tienen ninguna experiencia, no la habían tenido. Y no tienen la capacidad para conducir un proceso electoral. Don Julio de Azarte, a ver, dicen, ¿no? Piensa mal y acertarás. Nosotros somos de la otra línea, ¿no? A ver, pensaremos bien nomás por ahí una buena explicación, ¿no? Y nos convence al final. Nosotros decíamos aquí, ¿y si la gente en serio no ha registrado a sus familiares muertos? ¿Y por eso hay en el padrón alguna falla? No sé, quiero pensar bien, ¿qué opina usted de todos estos? No. ¿El padrón, cosas aparecidas? Hay un problema con el padrón no se suelto. Que viene justamente en el 2009. Y que la corte de ese entonces lo comunicó al país. Cuando encontraron más de 400.000 registros en el padrón que no tenían certificado de nacimiento. No estaban en el registro civil. ¿Cómo han podido registrarse con documentos de identidad gente que no figura en el registro civil? Es como si legalmente no existiera, pero ha podido registrarse. La corte de ese entonces hizo las publicaciones por departamento y pidió a la gente que regularice su situación. Pero el proceso electoral estaba ya muy cerca. La afluencia de gente era muy grande. El gobierno se enojó en ese entonces y amenazó con iniciar un proceso a los miembros de la Corte Nacional Electoral de entonces. Se eliminaban a la gente que no tenía certificado de nacimiento, pero se había registrado con canina identidad. Y la corte de ese entonces emitió una desolución curiosa diciendo a partir de esta edad que entren todos. Y de un plumazo los convirtió en regulares. Y ese problema no se ha resuelto. Y para resolver eso, juntamente con los muertos y todo lo demás, había que haber hecho auditoría. Y nunca se hizo la auditoría ese padrón. Y este año, desde el organismo electoral, el director del Ceresi anunció que se iba a utilizar el sistema estandarizado para la evaluación de calidad de todos los procesos electorales, empezando por el padrón electoral. Eso lo dijo en marzo. Porque la OEA dispone de un sistema que no es de la OEA, que ha sido elaborado por ONGs internacionales y que se utiliza desde hace muchísimos años en América Latina. La OEA ofreció los servicios. Pero a los pocos días de esta declaración, de este responsable del organismo electoral actual, vino la desautorización del mismo organismo electoral diciendo, ya no hay tiempo. Habían siete meses todavía. Hasta que la última declaración del Tribunal Supremo ha sido decir, lo vamos a hacer después de las elecciones. Eso es una burla. Porque, ¿para qué sirve auditar el padrón electoral una vez que la gente ha votado? Ok. El tema entonces era... Pero además, ¿no? Y con esto acabo respecto a este tema. La OEA, la que está ahora en Bolivia, dijo, vamos a auditar el padrón inmediatamente después de las elecciones. Pero si ya no hay tiempo. O la OEA está mintiéndole al país. Porque el proceso de elecciones municipales casi va a ser inmediato. Y hay tiempo, según la OEA, para que se haga inmediatamente después. O la Corte, la que miente. Y que, habiendo tenido siete meses, dijo que no había tiempo. Entonces, ¿cómo es que van a poder hacer el auditorio del padrón para las próximas elecciones, si ya no hay tiempo? Y la OEA dice que sí que hay. ¿Este gen es el culpable? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿O de qué es responsable, digamos? La información que yo tengo, y realmente yo me dedicaba a la campaña de movilización y de comunicación para que la gente se registre en el padrón biométrico. Pero la cosa es la siguiente. Mucha gente tiene carne de identidad, pero no tiene certificado de nacimiento en este país. Es una irregularidad, la es, pero es una realidad. No se le puede impedir a un ciudadano votar por un problema del Estado, de las autoridades que en su momento no les dieron adecuadamente los documentos. Pero realmente yo no puedo comentar porque no conozco bien el tema. Mi rol era otro en la entonces corte. Quizás Antonio Costas, que era presidente de la corte, podría a él explicar esta situación. Yo no la conozco bien. Mi rol era la movilización ciudadana para que se registren. Y en ese caso sí fue un éxito, por las razones que he dicho. Lo de la papeleta, el Estado plurinominal. ¿Qué tan grave es, tan grave es? Es raro de su mano, ¿no? Sí, pues, pero no de esa manera, ¿no? Porque por un lado, legalmente han votado por un Estado que no existe. ¿Cómo se puede hacer eso con la gente? Pero más allá de eso, hay algo que está en la ley electoral y que podría ser susceptible de apelación. Solo que como nadie quiere hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, si se perdonan demasiadas cosas en Bolivia, desde hace muchísimo tiempo, en el artículo 161 dice, voto nulo consiste en usar papeletas, voto nulo, en usar papeletas con alteraciones en su impresión. La papeleta no estaba alterada. Pero en su impresión sí, porque había, es decir, con respecto al nombre, estaba alterado. O no es cierto, que sean distintas a las establecidas por el órgano electoral plurinacional. Que aprobó el tribunal. La papeleta, me imagino, la aprobaron. Obviamente que la aprobaron, sí. Y entonces, ha terminado de salir una papeleta distinta. Yo creo que este es un problema formal y yo diría menor. Pero demuestra la ineficiencia que tiene esa sala plena, ese órgano electoral. Porque cuando empiezas a sumar todos los errores y todos los problemas, empiezas a ver que hay realmente un problema ahí de conducción, de liderazgo, ¿no es cierto? Cuando detuvieron el conteo ayer, decían que era hackeado. Después otros decían, no, en realidad era solamente temor de hackeo. Y después, no, no era ni temor, etcétera. Entonces, obviamente que cómo es posible que toda la sala plena mire la papeleta, la apruebe, alguien lleva la imprenta, alguien pone una firma ahí. ¿Cómo es posible que eso se les pase? Aunque es un problema formal, me parece que refleja el desorden y el caos que hay ahí. Y además, por otro lado, alguien debería hacerse responsable. O sea, alguien debería haber dicho ya ayer o el mismo domingo, decir, miren, mi cargo es, no sé, jefe de dirección de comunicación. ¿Qué ese cargo será? Tengo que renunciar. No puedo haber hecho imprimir millones de papeletas mal, ¿no es cierto? Pero tampoco vemos eso. Y más bien hay un desprecio de la sala prensa. Y no, este es un error, no importa. Pero la suma de los errores es lo preocupante. Yo tengo un temor. El software que están utilizando para el tema del conteo, el software que ha administrado el tema de los lugares de votación. A Pio me moría por preguntarle hoy al responsable del departamento técnico, porque estaba comprometido en este programa, pero suspendieron de repente las entrevistas del tribunal. ¿Qué está pasando si les garantizaron el tema del software? Hay un problema de fondo en todo esto. Porque es la suma de todo lo que han ido haciendo y de mal. Es que no se cree en el Tribunal Supremo Electoral o en el organismo electoral. No se cree en el TCB. Bueno. Un autor muy famoso dijo en alguna parte, y al que se lo lee mucho en Palacio, que en un proceso electoral lo que cuentan no son los votantes, sino los que cuentan los votos. Y un ciudadano no está en condiciones de verificar que su voto ha sido contado. Tienen que hacerlo otros. Y los otros son exactamente los que organizan el proceso electoral y cuentan los votos. Si el ciudadano duda de que su voto pueda ser contado, el objeto mismo del proceso empieza a perder su razón de ser. En Bolivia siempre se ha votado en el pasado y eso no ha impedido que este país viva de manera crónicamente inestable por los golpes militares. Y la gente a pesar de eso votaba. En las encuestas, en las últimas, cerca de la mitad de la gente, un poco más, 51, creo, no cree en el organismo electoral y el 49% terminó no creyendo en el proceso electoral. Que es lo más grave. Ah, lo más grave. Y esto exactamente es demasiado grave. Entonces, para no señalar todo lo que han ido haciendo, porque para tener confiabilidad y credibilidad hay que cumplir algunas condiciones, por lo menos cuatro condiciones esenciales. Ser imparcial en el juego del poder, ser idóneo, es decir, saber lo que uno está haciendo, ser transparente y cumplir con las reglas del proceso electoral. Y ocurre que el tribunal ha fallado en las cuatro áreas. Perdón, ¿tú tenías una lista de cosas que consideras que han pasado dentro del Tribunal Supremo Electoral? Sí. Una es algo que acaba de decir Jorge y que es esta falta de control ciudadano. Pero en la corte electoral anterior, en la que Jorge era vocal, estaban todas las actas escaneadas una por una. Entonces, tú, yo, yo, cualquier persona podía entrar al acta de tu mesa y si tú le habías sacado una foto en la pizarra donde se hace el conteo o habías anotado, podías comparar tu mesa que está escaneada con tu propio resultado de testigo. Entonces, esa era una forma y tú podías denunciar. Oye, en mi mesa ese no era el resultado. Ahora, en la página de la corte, ese dato no está. No sé si lo van a poner después. Pero siempre se escaneaba y se ponían todas las actas por mesa y uno podía buscar. Entonces, esa me parece una omisión muy grave y que genera muchas dudas. Yo sé cómo ha votado mi mesa porque me he quedado hasta el final y he visto el escrutinio. Pero ahora no tengo ese acceso. Ese es uno. El segundo tema, este tema de que Wilfredo Bando, que ahora es el vicepresidente, fue presidente del tribunal, hay una foto de él ondeando una bandera del MAS en un acto político del MAS. Entonces, es un simpatizante, es un adherente. El tema de los registros nuevos, si ustedes se acuerdan, hace unos meses cuando se registraban los nuevos votantes o los que se habían cambiado de dirección, fue caótico, colas larguísimas hasta la noche, la gente protestando durante horas. Esa es una ineficiencia muy grande. No habíamos tenido. Dos vocales de la corte antes de las elecciones dijeron que el presidente no podía inaugurar obras y el vicepresidente en los últimos 30 días. Y luego pudieron, cambiaron de opinión y le permitieron al presidente, 24 horas antes de que inaugure la línea amarilla del teleférico, le permitieron las obras. Ese sería el cuarto. Quinto, el CIFDE es una entidad creada por la ley, dentro, que es una organización, un organismo autónomo independiente de la sala plena. Antes la sala plena era el órgano de mayor jerarquía dentro del Tribunal Supremo. Ahora no lo es. Ahora hay otra entidad paralela que tiene autonomía, que es el CIFDE, que dirige Juan Carlos Pinto, que es un ex correligionario de García Linera, ex miembro del EGTK y ex funcionario de la vicepresidencia, con capacidad de tener autonomía dentro del tribunal y que en algunos de los temas sobre campaña la sala plena no está sobre él. Me parece gravísimo. Y el último tema, este tema del silencio electoral. El vicepresidente y el presidente nunca aceptaron el silencio electoral y en los canales, en algunos canales, se siguieron pasando hasta el domingo los spots que la sala plena había dicho que no podían. Estos son algunos de los temas que yo me he anotado de los errores y problemas que ha presentado el tribunal. Obviamente hay más, pero he mencionado los más importantes. A ver, yo me quedo con esa frase. Una cosa es no creerle al Tribunal Supremo y otra cosa es no creer en el proceso. Qué peligroso. Mañana alguien va a salir a decir que se suspenda todo esto, ¿no? Bueno, pero sí. Cuando se pierde la confianza, que es un bien inmaterial, es muy difícil recuperarlo. Y es que nacieron mal e hicieron todo para confirmar lo mal que nacieron. Es que el gobierno los ha designado en el Palacio Legislativo, en la Asamblea Legislativa. Y ellos mismos hicieron todo para probar ante los que seguramente en un principio dudaron respecto a estas acusaciones que empezaron ya desde un principio, para que por lo menos esa mitad de la gente estuviera segura que estos están parcializados. porque además se declararon y se declaran que son militantes del proceso de cambio. Todas las publicaciones que sacan dicen eso. Es como en los años 50 decir que eran, que uno era partidario de la revolución de abril, es decir, del gobierno que en ese entonces dirigía ese proceso. No, además no es cierto, fuera de algunas cosas poco aceptables que pasen interiormente. Por lo menos tres o cuatro de ellos tienen procesos ante el Ministerio Público. ¿De los actuales vocales? Sí, 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 tienen procesos. Oh, oh, oh. Desde acoso sexual hasta problemas con una licitación. Oh, oh, oh. A ver, a ver, ¿cómo es eso de los procesos de los vocales? Sí, sí, hace un año aproximadamente y ya está en manos del Ministerio Público. O sea, cuatro vocales mínimo tienen procesos en la justicia. ¿Que los procesaron otros vocales? Entre ellos. Entre ellos acosan. Esta cosa que a veces uno diría que podría ser excesivo. Ciertas cosas que no son muy claras, a veces hasta sordidas. Ok, y yo soy partidario y que tendrá su proceso, pero no es culpable, ¿verdad? Y se presume en la inocencia de que se demuestre lo contrario, pero... Bueno, pero... Pero igual. Sí, hay procesos entre ellos. No son los procesos que han hecho los partidos. Son los procesos que Sala Plena ha decidido contra uno de ellos y ha mandado sus expedientes al Ministerio Público. Y están las fechas y, bueno, yo tengo hasta el nombre del fiscal que ha recibido estas demandas. ¿Cómo ven al panorama ustedes al final? ¿Son empresas encuestadoras las que definen las elecciones o es el Tribunal Supremo Electoral? Realmente es una pregunta muy importante, John, la que tú haces, porque también, si tú piensas, si no hubieran esas empresas, ¿de qué estaríamos hablando? O sea, estamos en una oscuridad total. No habrían resultados hasta ahora, no se sabe quién ha ganado. Por Dios, en todos los países de la región que tienen más o menos el mismo desarrollo que el de Bolivia, el 90% oficial está esa misma noche y al día siguiente, a las pocas horas, es el 100%. Y nosotros hoy día, tres días después, recién tenemos como el 45% y según tú nos decías fuera de cámara que desde las 3 de la tarde no hay más cómputos. No, ya no hay más, el último es 3 y medio. Entonces, realmente es una cosa terrible. Entonces, resulta que algunas cadenas de televisión contratan unas empresas y esas son las que nos dicen el resultado. Que quizás no lo sea. Y pueden fallar. Y pueden fallar. Como ocurrir en el 2002. Claro, y además que si fallaran tampoco es para acusar a nadie porque ellos no son autoridad de nada. Pero algún resultado nos han dado y hemos hecho análisis, etcétera, ¿no es cierto? Pero es que... Pero realmente qué grave que no podamos tener un bajo. Es jugar a la zuleta rusa, pues. Exacto. En un país cuya historia es muy convulsa, cuando hay elecciones muy enfrentadas, con enormes incertidumbres, respecto a lo que a los que han ganado o han perdido, no tener resultados esa noche, eso puede ser peligroso en cualquier parte del mundo. Claro. Y por eso es que hay que acelerar esos procesos. Y esto se llamó la atención hace muchísimos años y... Gaúl tiene razón. Existe en este momento toda la tecnología para hacerlo. Pero no puede ser, ¿no es cierto? Que los únicos datos sean los de las encuestas y el gobierno que dice que no creen o se tía festejar su victoria. El jefe de la misión de la OEA decía no conocer los resultados después de las elecciones es un gran riesgo. Con esa frase también me quedo. Me quedo con una pregunta para usted al final. Se vienen las municipales, se vienen el tema de las municipales. Pero, no sé si están de acuerdo conmigo. Es decir, aquí no los vamos a desministrar a los detenidos como electoral, no es la intención. El tema es decirles quizás, siguiérnos un poco en qué y cómo deberían de repente, a qué cuestionante responder para dejarle una satisfacción a la gente en este proceso. 15 segunditos últimos. No, yo no sé si están habilitados con todo lo que han hecho todavía para presidir otro proceso electoral. Cuando uno va donde un médico y un médico le falla todo el tiempo, uno no sigue yendo al mismo médico. ¿Qué dice Raúl? Yo creo que la elección municipal y de gobernador es más complicada. Hay más papeletas, 330 y pico municipios con diferentes papeles, etcétera. Es más difícil y me parece que los problemas van a persistir. Y nosotros son municipales y gobernaciones también. Y gobernaciones también. Muchas gracias por venir, Jorge Lazarte, Raúl Peñaranda, ambos exmiembros de la Corte Nacional Electoral. Ahora, Tribunal Supremo Electoral. Vamos a la pausa, amigo. Gracias. Gracias.